En el cuerpo Bermejo que va a chutar... ¡Gol, gol, 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 gol... De Bermejo para callarnos y cerrarnos la boca. Marca el Zaragoza. Golazo de Sergio Bermejo. A los 60 de partido inició la jugada bebé. La finalizó el 10 blanquillo. Marca el Zaragoza, empata el partido en el Ciudad de Valencia Levante uno, Zaragoza uno Golazo del Real Zaragoza, qué forma de acabar una gran jugada del equipo Toca celebrarlo con una ámbar, estaba claro ¿Es verdad este gol sabía?